Bien, estamos con el director de políticas públicas del municipio, con Julio Rodríguez. Bueno, Julio, para hablar de diferentes temas, uno relacionado con el secuestro de redes para la pesca furtiva, un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, comentanos un poquito esto primero. Bueno, con respecto al control de pesca furtiva que siempre hacemos desde hace muchísimos años y que también se viene haciendo en los últimos años, bueno, los primeros meses del año han arrojado algún resultado con varios paños de redes que en la última semana se han secuestrado dos redes de aproximadamente 50 metros y, bueno, medio mundo como siempre que afectan mucho cuando, digamos, la especie de pesca furtiva está pasando por los puentes. El control se sigue haciendo como siempre, permanente, las 24 horas y todos los días del año. Acá no hay feriado, no hay fin de semana, nada, sino que los controles de la pesca furtiva se hacen permanentemente. Y esto da como resultado la gran pesca que tenemos hoy. Obviamente, ha ayudado en gran manera por la cría central de cría de pesca furtiva para la redundancia y también por los controles que hemos hecho. Todo esto para que lo disfrute el pescador deportivo, disfrute, como siempre hablamos, con la familia al aire libre. Así que muy contentos, por un lado, por el control, por otro lado, con la siembra central de cría y que hoy lo estamos viendo, como te decía, con la gran pesca deportiva del PGR que hay hoy en Junín. Bueno, y el segundo tema, si viene la segunda fiesta del PGR, bueno, hay muchos premios. Vamos a ir comentándole a la gente cómo se viene organizando esto. Sí, empezamos con la organización ahora más o menos 15 días. Esta semana estaremos definiendo los premios para ya dar, digamos, como inaugurada la fiesta del PGR y empezar a hacer la publicidad correspondiente. Estamos trabajando muy fuerte en lo que es la organización porque el año pasado ya fuimos récord nacional en lo que es un concurso de pesca del PGR. Y este año, creemos, con la gran cantidad de pesca que hay, con el gran tamaño que tenemos del PGR, vamos a superar ese número y la organización tiene que ser impecable como fue el año pasado. Por eso se empieza a trabajar tanto tiempo antes. La fiesta va a ser en el mes de mayo y seguramente vamos a estar confirmando la fecha en estos días. Como salen también los premios. Ya, de por sí, los premios son muy importantes. Van a superar los premios el año pasado. Y, bueno, también va a haber todo, digamos, una movida ese fin de semana, sábado y domingo, para que no sea solamente el disfrute del pescador deportivo, sino que sea para una fiesta para toda la familia, en donde haya eventos, ferias de artesanos, exposición de lancha y diferentes actividades que tienen que ver justamente con esta actividad que es la pesca deportiva. Bueno, y además, como siempre decimos, el pescador no viene solo, viene con la familia. Entonces, darle ese marco para atraer más gente, ¿no? Sí, seguramente, seguramente porque vienen con la familia, se alojan en las cabañas de la laguna, en los hoteles de la ciudad y, bueno, y como año a año sigue creciendo turísticamente Junín, también aprovecharlo y uno también disfrutar de esta actualidad de Junín, porque es el trabajo que realiza la municipal año a año y tantos años trabajando para que hoy tengamos este presente. Y también como funcionario, bueno, disfrutando los logros, ¿no? Y que, obviamente, esto es para el disfrute de la gente y verlo de esa manera y entender que la vida al aire libre es una vida sana y que mejora la calidad de vida, como siempre lo dice el intendente. ¿Tiene algún número estimativo en cuánta gente puede llegar a venir? Estimamos que puede estar entre 1.200 y 1.500 participantes. El año pasado casi llegamos a los 1.000, tuvimos 958, así que, inclusive, digamos, con una difusión corta, porque fue corta de último mes, este año ya se sabe que se va a hacer la fiesta. Próximos días estamos lanzando con dos meses de anticipación. Ya hay llamado, imagino. Sí, ya hay llamado en la dirección de turismo. Hay mucha gente que se anotó para que le avisemos cuando empezaba la inscripción. Así que, bueno, la verdad, muy contentos por la repercusión y, como te decía, disfrutando de este presente que hoy tenemos en el turismo de Junín.